Muy bien, seguimos en Pasinos Rosalinas, estamos aquí en Mercadito. Vamos a recordar lo que ha sido aquel torneo, aquel campeonato de la Copa Pinasco 2019 y el ascenso posterior obviamente para Social Lux y con uno de los hombres importantes que tiene ese equipo que es el Pocho Mauro Palacio. Mauro, ¿cómo estás? Muy bien, contento, recordando lo que fue ese año, ese día. La verdad que para nosotros fue muy lindo y cada vez que lo vamos a recordar lo hacemos con alegría, con una sonrisa. Sin duda, bueno, fue un torneo excepcional, ¿no? Porque alternaban en comienzos en algunos resultados, muchas veces goleaban, otras veces le hacían muchos goles, hasta que encontraron ese equilibrio y finalmente en la parte final, en el sprint final, se impusieron claramente. Sí, no, también fue por una idea de juego que nosotros siempre respetábamos, nunca desfraudamos y que proponía y uno cuando propone sabe que deja espacio y algunas veces lo sufrimos y por suerte la mayoría de las veces lo hemos aprovechado, por eso fuimos también el equipo más goleador. No es fácil meter 70 goles en un año, así que bueno, pero creo que fue más por eso, por el arriesgar, por ser protagonista, por estar siempre en el campo rival, que a veces sufrimos muy pocas y la mayoría lo disfrutamos. Bueno, aquel partido de la cancha de Olimpia fue histórico, ¿no? La gente, cómo se festejó, cómo realmente lo vivieron. ¿Qué recuerdos y anécdotas que te quedaron de aquella tarde gloriosa para Mercadito? Inolvidable, eso fue inolvidable, creo que de principio a fin. Desde el momento en que por ahí llegamos acá y vimos que estaba ya toda la gente reunida, desde que comimos, desde que nos acompañaron en el trayecto de la entrada en calor, creo que fue un todo y fue inolvidable, creo que lo decoramos después con el resultado, que fue bastante bueno, que por ahí arrancó adverso, por lo que te decía, de cómo jugar, salir jugando, un error, pero bueno, después lo resolvimos y el post, una locura, una locura el barrio. Terrible el barrio. ¿Y qué significó para vos y otros compañeros de tanto tiempo jugando en Social Lux, llegar a este campeonato? Y mirá, nosotros con varios de los chicos, de los cuales estamos hace muchos años, era una obligación, no te vamos a mentir, ya era una obligación. Estuvimos en la puerta varias veces y bueno, creo que cumplimos no solo un objetivo, sino ya era una mochila que nos pesaba. La mochila que cargaba, ¿no? Y la verdad que sí, no te voy a mentir, pero no, fue la verdad que fue un sueño. Muchas veces lo soñamos, a ese día, a la fiesta del ascenso, muchas veces vimos cómo festejaban a otro equipo y queríamos estar nosotros, y gracias a Dios lo pudimos cumplir. Ya fuiste diciendo un poco, pero ¿cuál fue la clave o las claves para que ese equipo lograra ese tan ansiado título? Mirá, la primer clave te voy a decir que fue cuando nosotros fuimos a cambiar, que entendimos que el equipo, el grupo, es que gana grandes cosas. Creo que ahí fue la clave. Después uno adentro puede jugar muy bien, pero sabemos que los jugadores te pueden ganar partidos, pero los equipos son los que te ganan campeonato. Creo que ahí pasa todo, en la gran mayoría. Después, bueno, podés jugar bien, te digo, pero creo que esa fue la clave. Estaban, uno los veía, ¿no? Muy mentalizados, a mí me tocó ver varios partidos acá. Estaban muy mentalizados, muy concentrados en que el objetivo había que cumplirlo, y me parece que fue de alguna forma una obsesión que terminó resultando positiva. Y internamente sabíamos que era un año que no podíamos desaprovechar. Sabíamos que podía ser nuestro. Pero la verdad que el plantel se brindó al máximo por el objetivo, que es lo que te digo, que eso es lo más lindo que aparte. Y bueno, se dio, se dio. Hemos estado muchas veces ahí. Y por una cosa, por otra, no pudimos. Bueno, pero creo que este año, el año que pasó, yo pegó en el palo y entró. Sin duda. Pocho, después pasó lo que pasó. Se vino la pandemia, el coronavirus, y lamentablemente el espíritu que ya tenían para arrancar, para renovar en una nueva categoría, la máxima, no se pudo cumplir. Un año que dejó la desazón a todos. Todos nos quedamos con ganas de ver fútbol. La verdad que sí, la verdad que sí. Nos preparamos para otro tipo de torneo. La verdad que estamos con un entusiasmo terrible. Y bueno, la verdad que no lo contábamos a esto, pero es lo que tocó, Pablo. Así que no le vamos a dar mucha vuelta. Teníamos ganas y bueno, lo renovaremos para el año que viene. Claro, exactamente. Vos vas más allá de lo que es un plantel de primera división. Estás dentro de la comisión o dentro de la estructura futbolística. ¿Qué proyección hay para el 2021? Más allá de que con lo que pasó este año, da miedo proyectar. Porque uno no sabe qué puede pasar. ¿Qué es lo que se prepara igualmente en el club para el año que viene? No, sí, obvio. Uno tiene que ser consciente, tener los pies sobre la tierra y vivir el día a día, ¿no? Pero no, nosotros sabemos que para el 2021 tenemos claro, futbolísticamente, primera división tiene que mantenerse. El mismo objetivo que el año pasado. No le vamos a desviar a eso, ni tampoco nos vamos de locos con que vamos a hacer otra cosa. El objetivo va a ser el mismo, mantenerse, tratar de hacer una base sólida para que el club se mantenga en la máxima división. Ha sido un año difícil para todos los clubes. Entonces, ¿cómo le ha pegado Mercadito en el sentido de los jugadores? Después de estas habilitaciones que hubo, los chicos volvieron, hay interés, volvió un poco a media marcha, ¿no? Porque no está toda la marcha completa. A media marcha, ¿vuelve esa normalidad dentro del club? Sí, la verdad que sí, algo que necesita el jugador del día a día, por más que sea dos veces, tres veces a la semana, que no sea lo normal, pero el estar con tu compañero, creo que eso es muy saludable para todos y creo que mucho lo esperábamos. Así que la respuesta fue muy positiva del plantel y de todo el club, en general. Bueno, Pocho, gracias. Seguramente lo habrán festejado, o no, o a la distancia, pero seguramente ese año, ya pasó un año de ese momento que seguramente para ustedes es indescriptible. Muchas gracias por la nota. No, no, gracias a ustedes por siempre estar presentes. La verdad que sí, como se pudo. Nos hemos estado entre los compañeros. Obvio que vamos a festejar y lo vamos a seguir festejando porque para nosotros fue algo inolvidable. Muchas gracias. A ustedes.